Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este mensaje es para Margarita Uribe. Querida, pinchada, ¿cómo estás? Feliz, feliz cumpleaños, te desean. ¿Sabes quién? Tu sobrino favorito. Sí, señora, estoy aquí para darte una serenata de cumpleaños, para demostrarte cuánto, pero cuánto te quieren, cuánto te adora tu sobrino favorito. Y para decirte que eres una mujer guerrera, emprendedora, valiente y con mucho amor para dar a toda su familia. Así que él te quiere decir que gracias por ese ejemplo, para todos, por la pujanza, por la berraquera y la perseverancia. Te aman muchísimo, muchísimo, querida Margarita, tu sobrino favorito y quiere abrazarte y darte la bendición a través de esta serenata que empieza de esta manera. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Quiero regalarte y que tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte mi corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumpleaños mi canción, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regalarte mi canción, que Dios te regalarte mi canción, este es mi mejor regalo. Hoy que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y 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 que Dios te bendiga La carita en tu cumpleaños ¡Ay, hombre! ¡Ja! Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar El día que naciste De una vez te dio la bendición Eso es mi premio por tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo, man Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Yo te traigo mi cariño Esto es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que hay en tu corazón Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Querida Margarita Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo, man Que Dios te regale vida Y aquí no termina esta celebrada Querida Margarita Porque sabes que Que la esperanza Es lo último que se pierde Pero en realidad es lo que hemos Tratado de mantener En todo este tiempo Así que mucha vida Y mucho color esperanza Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y de andar Y caminar Mirando siempre en un lugar Sé que la mente No se puede abrir También el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los vientos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores pensan Estar al futuro Con el corazón Es mejor Es mejor volverse Que nunca embargar Mejor tentarse Y dejar de intentar Que ya ves No es tan fácil Empezar Yo sé que es imposible Pero es imposible Que se puede lograr Que la tristeza Un día se irá Es sincera y al cambiar, cambiará Sentirá que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se muestra, querer que se muestra Pítase los miedos, sacarlos afuera Pítase la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se muestra, querer que se muestra Pítase los miedos, sacarlos afuera Pítase la cara, color de esperanza Pítase el futuro con el corazón Vale más poder brillar, solo usar el sol Pítase la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se muestra, querer que se muestra Pítase la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Oye, y vamos a terminar esta serenata Porque la vida, la vida es un carnaval Y así terminamos esta serenata, bella Espero que la disfruten muchísimo Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Y todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así En la vida, la vida es una hermosura Y solo siempre hay alguien Hay que llorar Y no 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 hay que llorar Las venas se van Y es más bello vivir cantando Salud por tu vida, mujer Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Todo aquel que piensa que está solo y 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 que está solo Además tenemos la fortuna de la vida De la salud La vida es mejor bailada Es pa' reír, para gozar, para disfrutar La vida es un carnaval, todos podemos cantar Ay señores Todo aquel que piense que la vida es cruel Nunca estará solo Dios está con él Amén Amén Para aquellos que se quedan tanto Para aquellos que nos critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contamina Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Bella que te hace un feliz cumpleaños Espero que te haya disfrutado de esta serenata Sabes que te quiere mucho Tu sobrino favorito Julián Y espero que en este cumpleaños Tenga mucha Pero mucha azúcar para ti Yo soy Andalia Sierra, la cantante Ex-participante del programa Otra Y hoy canta conmigo por así Y también prima de la Sánchez para ti Un abrazo enorme Ya sabes que tu sobrino te ama Profundamente ¡Feliz cumpleaños!